Ua 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 E Ua 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 E Ua Ua E Ua Ua E Ua 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 E Ua Ua E Ua 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 E Yo me llevo volverme a caer Pero te guía siempre que caí Te estrecho que te diga que no me queriste pero me tuve te ir cuando miraba que me fue yo que mire delusiones cuando estás aquí yo siempre pensaba que la voz se marchó me equivoqué que hay otra vez me encontró mi amor y en tu voz y si no me encuentras me envíes tu tono tú te vas conmigo cuando me flecho tu amor me duele mi pecho ya no quiero estar solo Ua 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 E Ua 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 E Ua Ua E Ua Ua E Ua 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 E Ua 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 E Ua 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 E se se ve cuando los corazones se miran no te buscaba siento que algo tu corazón se acercó y yo con mi me hagas creer en tan poco tiempo desde me enamoré y a tenerte conmigo me acostumbré si te ves que tú me deshacé la gente la vida es igual de los huevos me sacaste y ahora me enteras mi corazón te robaste pero tu vida no puedo llegar lo que me temo tuyo espero que nunca te venga a afrontar porque mi vida no irá flor y tatuos y sin darme cuenta como el mismo tono tomabas con tu vida cuando me flechó cuando me flechó ya no quiero estar solo Ua E Ua 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 have not have have a Have your health have have been ¿Eso? ¿Puedes a quitar ahí? ¿Eso? ¿Puedes a quitar ahí?